Diga la bella de mi amor Ahora voy a decir que no sé mi amor Para que me deje de no ser Ahora voy a decir que no sé mi amor Ahora voy a decir que no sé mi amor ¿Ya te dice? Ahora voy a decir que no sé mi amor ¡Ay, que me deje de no ser esta canción! ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Ah!